...estaba en la continuación y la primera canasta es un mate, la mete para abajo ahí Sermadini. Dani Pérez que recupera y sube ya el balón. Buena defensa de Maxima, al resa balón dentro, canasta. Dani Pérez encontró en la pintura a Sayus, preciosa la jugada. Se salió prácticamente ese lanzamiento. Quiere correr Maxima, resa casi de Palomero, anota Bacolaro, Ithelton. Vaya asistencia prácticamente de fútbol americano. Tiene problemas ahí Kavanaugh, hay que lanzar, quedan dos segundos, de tres, Fittipaldo dentro. Sigue Kavanaugh, saca fuera para Dorkham, solo cuatro segundos para lanzar, Fittipaldo de tres, dentro. Fittipaldo, triplazo de Fittipaldo, de los que hacen daño, 2'38 para que llegue el último cuarto, Fittipaldo dejando su sello. Tabu, jugando para Rafa Martínez, que buscaba y encuentra el pick and roll ahí con ese alley-oop. Por sonro, Iberostar Tenerife en ocho, solamente ha perdido 1'7 victorias. Para los canarios, para los aurinegros, el triple. Para Aaron Dornkamp. No hay tiempo para más, ahí está el final del partido, en el pabellón, no con gos de Manresa. 80'88 ha ganado el Iberostar Tenerife. ¡Gracias! ¡Gracias!